Aquí está la maldición del estrello oriental El vaquero ocultido de maldad y de perfecto clan Sin parar y anabuzándole en el patio como un toro Sanqueando la funda pa' manjar el moro Viveroneando a tu el amolao y siempre voto Loquísimo y almao con mis potes romo A veces roto pero recatao por este loco El R y el vaquero pisándote con moco Que bobo, ya somos convidados leyendas Dañino como ponerle crack a la hierba Te monto la purifica, estoy pa' lo que tú quieras Compá, yo nací en el mar, me crié en la arena Esto es pa' tigueres, no pa' mente de víveres San Pedro y capital allanando donde tú vives Mis vanas, ya estamos regados como la bachata Y tú el que te declaro que foca arriba tu tabla Porque no cogemos eso o no Estamos puestos pa' ti que vivero Te la vamos a poner en Japón 809-R1 y el vaquero Que no cogemos eso o no Estamos puestos pa' ti que vivero Te la vamos a poner en Japón 809-R1 y el vaquero Y tú copiando el beat beat con un beat to ribi Me corrí con el R y el tipo Macorí Trajimos la vaina pura pa' romperte la nariz Te salvaste de un mal tri ¿Por qué no habría un asilo?